El Ministerio de Ciencia benefició durante la pasada legislatura a los grupos de investigación con mayor número de mujeres. Entonces, teníamos también la pregunta de que si pretendía el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades mantener esa discriminación y cuántos proyectos se habían beneficiado únicamente por esta distinción del sexo entre científicos. Otro de los principales problemas de este sector en España es la falta de colaboración pública-privada. Es particularmente grave, ya que encima la mayoría de los fondos recaen en empresa pública y gran parte de la investigación se realizan desde entes privados y no se fomenta la colaboración con empresas privadas. Por poner un ejemplo, el doctor Carracedo, experto en genética, denunció en marzo del año pasado que hacía falta más inversión, más colaboración público-privada, más captación, más retención de talento y más de empresarial. Entonces, con esto, lidero otra de las preguntas, que es qué medidas se plantea desarrollar para fomentar esta colaboración público-privada en el sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación y por qué no se ha reducido la burocracia institucional, pese a que usted así lo dijo en el sistema una vez ya aprobada la Ley 14-2011 del 1 de junio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando precisamente, y usted así lo sabe y así lo ha promovido, que era uno de sus objetivos principales. Y andando en este asunto, en una entrevista del presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, el señor Antonio Abril, denunció que la cooperación universidad-empresa no se abordó durante la tramitación de la Ley de Universidades. Entonces, la pregunta sería que si se plantea el Gobierno desarrollar alguna medida para implicar la colaboración entre empresas y las universidades en el sector de ciencia. Y en ese caso, pues, qué medidas concretas va a abordar durante este tiempo que tiene usted por delante. Luego, la pasada legislatura, también se aprobó, esto es un poco más referente a la parte de universidades, que ahora compete también a su ministerio, que se aprobó el sistema universitario que no contó con el consenso adecuado. Esto es de sobra sabido. Desde todos los organismos públicos y universidades se denunció que este proyecto no contaba con el respaldo del sector, que contravenía la autonomía universitaria que marca la Constitución y que incluso faltaban fondos para aplicar las medidas incluidas en dicha ley. Los profesores asociados convocaron varias huelgas porque, a su juicio, esta ley perpetuaba la precariedad. Los rectores ya han advertido que no pueden aplicar la ley y que ese sobrecoste debería asumirlo el Gobierno. Y ante todos estos asuntos, la pregunta sería que si se plantea al Gobierno un cambio en la ley de universidades para mejorar el sistema universitario una vez, en vez de crear mayores problemas del mismo. Otro de los problemas principales también es la endogamia del sistema universitario. Para ello, este grupo parlamentario, Vox, presentó una PNL en que se instaba al Gobierno a adoptar medidas necesarias para acabar con la endogamia en las universidades públicas y mejorar los sistemas de acceso del personal docente e investigador. Sin embargo, fue rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara en la comisión celebrada el 25 de mayo del 22, sin que hasta este momento se hayan propuesto medidas para acabar con el problema. Entonces, la pregunta es deducible, que es qué medidas presenta ahora o se plantea señora Morant, ahora que es usted ministra de universidades, para reducir esa endogamia de la que estábamos hablando instalada en el sistema universitario. Le agradezco la sinceridad. Acaba de reconocer usted lo que llevábamos cinco años diciendo, que es que Pedro Sánchez no tenía proyecto de país. Ha dicho, ¿está claro que Pedro Sánchez tiene proyecto de país? ¿Por qué ha unido? Ciencia, innovación y universidades. Y la legislatura pasada ya estaban separados. Por lo tanto, explíquenos qué han estado haciendo durante los últimos cinco años. Y precisamente por esto le quiero preguntar. Señor Morís, por cierto, señor Morís, se va a hartar de escucharme después de usted esta legislatura, ya lo siento, pero es lo que tiene la aritmética parlamentaria. Señora ministra, llevan ustedes cinco años. Ha tardado siete minutos exactos en hablar de década perdida. Yo le preguntaré lo que me pegué cuatro años preguntándole primero a Pedro Duque y luego a usted. ¿Qué es la década perdida? Porque llevan ustedes cinco años. A algunos se nos han hecho largos, se lo aseguro. Se lo aseguro. Por lo tanto, yo lo primero que le preguntaría es de qué década habla, de la década en la que gobernaba Zapatero. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de él? ¿De qué década habla? Porque le recuerdo que muchos de esos años a los que usted hace referencia gobernaba evidentemente el Partido Socialista. En segundo lugar, nos sorprende, no voy a entrar en cuestiones internas a su partido, faltaría más, pero nos sorprende que ahora que tiene usted dos competencias va a ser ministra de tiempo parcial. Porque nadie lo ha dicho, pero usted va a ser la secretaria general de su partido. Enhorabuena. Enhorabuena. Pero nosotros pensamos que la ciencia, el sistema español de ciencia e innovación, la universidad española, toda ella, los investigadores, se merecen un ministerio a tiempo completo. A tiempo completo. Por eso, me sorprende que después de cuatro años, usted no, dos años, negando, primero Pedro Duque negaba que se quisiere ir a la Agencia Espacial, usted negaba que se quisiere ir a Valencia, pues al final no es por nada, pero terminamos acertando siempre. Nos oponen ustedes demasiado fácil. Para nosotros es absolutamente fundamental, y voy a seguir su esquema, que respeten la igualdad de oportunidades. Usted ha hablado mucho de igualdad de oportunidades. Ha hablado mucho de igualdad de oportunidades. A mí me gustaría preguntarle si cree que un investigador de la suya, de la Universidad Politécnica de Valencia, es peor que un investigador de la Universidad de Girona. ¿Cree usted que un estudiante de la Universidad de Zaragoza, la mía, es mejor o es peor que uno de la Pompeu Fabra? ¿Cree usted que la Universidad Complutense tiene algo que envidiar a alguna de las universidades catalanas? Se lo digo porque el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, ha hablado el portavoz Pujol de transferencias, pero la realidad es que en el acuerdo con Junts no se habla de esto. Pero Esquerra sí lo hizo. Nadie lo ha dicho. Pero son 150 millones de euros mínimo en los presupuestos generales del Estado para Cataluña. Más. Además de lo que ya tienen. Esto es igualdad de oportunidades. Yo estoy convencido de que usted piensa que la Politécnica de Valencia es igual o mejor que la Pompeu Fabra. 150 millones de euros más. Esto, desde luego, no va hacia la igualdad de oportunidades. Por cierto, explíquenos esto. Yo entiendo que usted de esto, no me lo tenga mal, se enteró como todos por la prensa, es normal, la negociación la llevaban otros. Pero ha dicho usted que algunos pretendían devaluar a España. Usted ha devaluado la ciencia, la investigación, su partido, no usted, por siete votos. Han devaluado el sistema español de ciencia, tecnología e innovación y la universidad por siete votos. Porque lo que nos están diciendo es que investigamos peor en Andalucía, en Valencia o en Galicia o en Asturias que en Cataluña. Y usted sabe que eso es mentira, que no es verdad. ¿Por qué le dan 150 millones más a ellos que al resto? Mientras usted siga apostando por la desigualdad, el Partido Popular va a hacer lo contrario. Apostamos por una prueba de acceso a la universidad común. Claro que se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Por supuesto que sí. Si hay distrito universitario único… Que nos genera muchas dudas su compromiso con la ciencia, la innovación y las universidades. Ya que queda en el aire la duda sobre si considera esta posición como una interinidad. Directamente sigue siendo su trampolín para liderar el Partido Socialista Valenciano. En estos momentos usted es una ministra con un contrato fijo discontinuo. El problema es serlo en un área crucial para el avance económico y social de nuestra nación. Lo cual plantea interrogantes sobre su dedicación real a este ministerio. Dígame, ¿cómo concilia liderar eficazmente un ministerio que requiere 24 horas y perseguir sus metas personales y partidistas? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.